Nuevo episodio. Ese dato que estás dando es lo más irresponsable que he oído aquí en Shark Tank. Pero el proyecto sí es bueno. Es porque creemos en esto y creo que tenemos la calidad. Se me hace altísimo lo que estás cobrando por tu kit. Tenemos un crecimiento horizontal, pero también un vertical. Puede ser explosivo. Si quieren, yo me sumo a la oferta como ustedes quieran. Shark Tank México. Negociando con tiburones. Nuevo episodio. Próximo viernes a las 10 de la noche. Primero por Canal Sony. ¡Gracias!